13 de agosto Aprende a pensar y a sentir por otros para obrar con ellos como quisieras que lo hicieran contigo. Aprende a entenderles y a entrar completamente en sus vidas y en sus corazones, llevándoles amor y comprensión y eliminando así toda crítica, juicio y condena. Date cuenta de que el amor transforma y transmuta toda la amargura y el odio y que la comprensión abre los corazones que han permanecido cerrados y que se han mantenido fríos e inconmovibles. Pon en práctica estas palabras en tu vida. No resistas el mal, sino véncelo con el bien. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero hasta que no se haga y se viva, no podrá haber paz y buena voluntad en la humanidad. Estas palabras han sido oídas, leídas y predicadas en muchas épocas, pero no se han vivido. Por eso hay guerras, destrucción, odio y mal en el mundo. Ese estado de cosas continuará hasta que la humanidad aprenda a vivir una vida y no se limite a hablar de ella. Hasta que aprenda a hacer que esas maravillosas palabras vivan y vibren en la vida cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!